Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardon a esta hora con ustedes, analizando las noticias más importantes al momento. Comenzamos con nuestros titulares a esta hora y las noticias importantes que vamos a reseñar. Dos estudiantes reciben cargos por comenzar tiroteo en Escuela de Colorado. Uno de ellos, menor de edad, recibe cargos como adulto. Además, ¿las comunidades LGBTT analizan expertos, educación sexual en California o instigación? ¿De qué se trata? En breve analizamos eso. Además, Boeing 737 hace aterrizaje de emergencia en Tennessee. Comenzamos con nuestros análisis. Carlos, saludos. Saludos, Ray. Bueno, la primera noticia que vamos a comenzar a hablar es que dos estudiantes recibieron cargos por comenzar un tiroteo en una escuela de Colorado. Uno de ellos, menor de edad, de 16 años, recibió los cargos como adulto. Va a ser juzgado como adulto. En este caso, Carlos, como también experto y exsecretario de Educación de Puerto Rico en dos ocasiones, te pregunto, ¿alguna vez tuviste que lidiar con situaciones como esta en escuelas? En realidad, no. Porque el único país que tuvo una cuchilla de revolver, de tiros y matar gente a manzalda es Estados Unidos. Ok. O sea que eso no lo tuviste que vivir porque eso es algo bien propio de Estados Unidos. Muy propio de Estados Unidos. En Inglaterra, lo que debería sería gente acuchillada. Ok. De eso es interesante. Fíjate. Por supuesto, la solución que me voy a olvidar de dar es que más armas. ¿Darle armas a los maestros? Bueno. Necesito un cambio de cultura, pero no se va a dar porque es un negociazo. ¿Qué eso es lo que están haciendo en Florida, que le van a dar armas a los maestros? Correcto. Ok. Bueno, en el día de hoy se estaba, ¿verdad? Se estaba haciendo los servicios fúnebres. Entonces, alrededor de 2.000 personas se acercaron para darle el último adiós al joven que fue héroe, que se puso ahí a salvar a los demás. Pero en ese momento también se estaban presentando estas acusaciones. Y pues, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿un joven de 16 años tiene la capacidad para ser juzgado como adulto? ¿Por qué te pregunto eso? Porque hay una diferencia entre lo que es un adulto o no. O sea, a los 16 años puede ser juzgado como adulto, pero no es hasta los 21 que puede darte una cerveza, pero a los 18 puede salir a matar en el ejército. Es como que está eso ahí medio confuso. No, no, no está confuso. Es que el sistema es de esa naturaleza, no hay ninguna confusión. El sistema es el que no sabe cuándo empieza, cuándo alguien se convierte en mayor de edad. No, no, no. Es que los sistemas no son racionales. Ok. ¿Tú pretendes que los derechos que tiene un ser humano, de acuerdo a su edad, tengan que ver con un aspecto muy específico, que es el día de la guerra o el cajazo? Pues mira, es independiente una cosa de la otra. Ahora vuelvo otra vez al mismo tema. Te voy a hacer una pregunta. Tú dijiste que había unas 2.000 personas en el entierro del muchacho. Del héroe, del que catalogaron como el héroe. ¿Qué edad tenía ese muchacho? El muchacho creo que tenía como 15 años. Uh, ¿y quién es el que están juzgando como adulto? El de 16. Así que uno de 15 puede actuar como adulto, pero uno de 16 no. Oye, buen comentario ese, Carlos. Buen comentario. Vendo que esa es la realidad. Ahora bien, un niño de 9 años que mata a otro, en una circunstancia en Estados Unidos, es muy diferente a un niño que es secuestrado o que lo crían en África desde pequeñito y le enseña a disparar a los 5 años para que se convierta en asesinos. En Colombia, los grupos de drogas tenían ficarios, nenes de 8, 9, 10 años involucrados en el negocio. Por ejemplo, hay una novela, Nuestra Señora de los Vicarios, interesantísima y a la vez es aterradora, que hizo una película sobre ella, sobre la vida de estos niños asesinos en Colombia. Y la inmensa mayoría no puede escaparse porque la inmensa mayoría lo matan. Acaba muerto por quién, por otras circunstancias. Pero el que trata de escaparse es sumamente difícil. Lo importante de todo este aspecto es que la ley es una cosa y los usos sociales es otra. Bueno, Carlos, en este caso ahora, como que no nos ponemos de acuerdo en educación sobre esos casos y con los menores, y ahora hay otra situación que tiene que ver con California, y yo te hago una pregunta. La educación sexual en las escuelas, y ahora se ha mezclado también la educación sobre lo que es LGBTQ. Hay personas en California que se están preguntando cuál es la meta de esa educación sexual de LGBTQ. LGBTQ, la meta es enseñarle a los niños que hay gente diferente o convencer a los niños que ellos deben ser gays. ¿Por qué te lo digo? Dice que las escuelas de California están conduciendo educación sexual, que es la nueva dirección de identidad de género, para los teenagers bajo unas nuevas guías. Y dice, las guías ofrecen consejos sobre la identidad de género con niños y jóvenes desde kindergarten. También incluyen consejos para integrarse como género neutral o LGBTQ, con lenguaje inclusivo. También se discute sobre la masturbación y promueven la seguridad, la seguridad sexual, las prácticas de seguridad sexual en ambos casos, en jóvenes straight o LGBT. Algunos dicen que estas clases lo que están buscando es convencer a los niños de decirles, tú puedes ser gay. La pregunta es, ¿para qué será clase de educación sexual en las escuelas? ¿El propósito original ya se olvidó? Ray, la educación sexual es un instrumento ahora de los diferentes grupos de presión de la sociedad. Ya no tiene nada que ver con enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales seguras para evitar una transmisión de alguna enfermedad o para evitar que la niña salga encinta. O sea, eso fue el propósito original. ¿Y por qué se dio esto, Ray? Porque en Estados Unidos estaban muy alebrados los niños, y yo tenía los niños de los 9, 10, 11 años, tratando de tener relaciones sexuales. Y entonces la educación sexual, el propósito es educación sobre el sexo, no es educación sexual propiamente, sobre el sexo. Era enseñarle a los niños que el sexo conlleva una responsabilidad emocional y personal. Eso fue el propósito original. Pero tú lo que me estás diciendo ahora es otra cosa por completo, que pretenden llamar educación sobre el sexo, educación sexual. No. Una cosa es lo que originalmente se concibió, y otra cosa es lo que se ha convertido en un instrumento para grupos de presión en la sociedad a favor o en contra de esto. Fíjate, ahora para completar, se le está quitando el derecho a los padres de poder decidir que quieren enseñarle a los hijos. O sea, algunos padres, dice por ejemplo, en la nota que la escribe Yahoo News, la página de Yahoo, dice que los grupos LGBTT están aplaudiendo esta iniciativa, pero los padres están diciendo que la educación es personal y sensitiva, y que también ellos tienen derecho a decidir hasta dónde le van a enseñar a sus hijos o cuándo es el tiempo para enseñarle a los hijos. Carlos, eso es una de las cosas, dice, los padres, no el sistema escolar, son los que tienen la autoridad de hablarle a los niños sobre la sexualidad y el género y cuándo hacerlo, dijo María Kepler a Washington Post. Carlos, la educación sexual, por ejemplo, en el departamento de educación, donde tú dirigiste, viene de mucho tiempo. ¿Qué controversias, qué controversias, qué quejas presentan los padres cuando se les habla a los niños de educación sexual en las escuelas? Mira, ya no hay quejas, hay muy pocas quejas. Porque aquí en Puerto Rico es como antes con medida de enseñanza. No es como en Estados Unidos, los grupos no se han metido, los grupos de presión a favor o en contra no se han metido. Porque se trató desde un principio con mucho respeto y con muchísimo cuidado. Ahora bien, voy a levantar un punto que es importante para la gente que no es Estados Unidos, que entienda. Las escuelas en Estados Unidos no pertenecen al gobierno. Las escuelas públicas pertenecen a una institución paralela al gobierno, pero que el gobierno no la controla, que es la punta escolar. El distrito donde tú vives, vamos a decir, si yo vivo en el distrito A del condado de Los Ángeles, pues mis niños tienen que ir a las escuelas del distrito A del condado de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque los impuestos que yo pago sobre la propiedad son los que le dan el dinero a la escuela. Y en la medida en que yo me involucro en el gobierno de la escuela, cuando yo voy, por ejemplo, a las elecciones que hay para la junta, yo tengo, yo puedo organizar un grupo para que redirija, redirija el currículo. Ok. En el resto, en Puerto Rico, el currículo lo determina el secretario de Educación. No la junta escolar. La escuela no surge del pueblo, surge del gobierno, como surge en la mayor parte de América Latina. Son dos conceptos diferentes de educación. Ok. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, Carlos, en otras noticias, 737-800. ¿Recuerdas esos vuelos, el Boeing 737-800? Yo pensaba, Carlos, que esos aviones todavía estaban en tierra, o no sé, o no sé si el 737-800 no es el mismo que el 737-800 Supermax 8. No sé, porque tienen todos como el mismo número. Pero, dice que un avión de, de la línea Delta Air 9 tuvo que aterrizar de emergencia en Tennessee, y lo informan hoy, luego de que se reportaran algunos problemas, según dijo la Agencia Federal de Aviación. Carlos, los Boeing 737 no salen de una para meterse en otra. Parece que este es un problema el cual está acumulado, que tiene que ver con los sistemas que instalaron, y que no han, no lo han corregido completamente. Pero, todavía no ha habido una determinación que yo sepa sobre lo que pasó aquí, a ver si el origen del desperfecto es el mismo que el origen de los desperfectos de los que se cayeron. Y esto es bien importante porque hay por lo menos 10.000 Boeing volando en este instante, y no se sabe, cuando tienes tanto avión volando, pues mira, puede que el desperfecto no tenga nada que ver con los desperfectos anteriores, y por ese tiempo hayan sido corregidos. Así que es importante cuando uno escucha esto, pues, decir, espérate un instante, esto es del mismo problema o no lo es. Y uno espera que la prensa lo informe, pero no siempre lo informan, porque hay que tirar la noticia a la calle lo más rápidamente posible. Sí, fíjate una cosa, Carlos, qué bueno que tú haces ese comentario, porque nosotros tenemos que aclarar, o tenemos que aclarar que la compañía Delta dijo que este avión 737 no es el mismo que el 737 Max que está en tierra, y de hecho, dicen ellos que el avión comenzó a tener algunas fallas cuando ellos notaron y por seguridad Delta decidió aterrizar, o sea, por seguridad, pero sin embargo dice que el avión aterrizó y hizo su, lo que llama su taxi, que es como que llegar en la pista hasta, hizo todo bien, y allí fue inspeccionado para un mantenimiento, no tuvo ningún pero qué bueno que por lo menos Delta tomó la decisión de bajar el avión rápido. No tiene más remedio, porque si Delta se le va a asociar con no tomar esas determinaciones, determinaciones, la gente deja de volar en Delta, hay opciones, mientras que para el don no hay tantísimas opciones. Así es. Bueno, señoras y señores, vamos a regresar en breve con más análisis aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardon.